Claro que sí, Lau, precisamente se hizo emotiva la presencia del hincha poderoso acompañando al Deportivo Independiente Medellín en Río Negro, claramente Águilas Doradas también con su hinchada presente acá en este escenario, la fiesta del fútbol que realmente se siente de una manera muy especial en nuestro país. Estamos cerca de conocer a los finalistas de este segundo semestre del 2022, ya los jugadores listos en la cancha, una columna de ardeoral marcadísima por parte de Lunel Álvarez, la novedad significativa que repasábamos en el Medellín, como la ausencia de Luciano Ponce en el frente de ataque y con el silbatazo inicial de Inés Troza vamos a repasar lo más importante de lo que fue este triunfo 1-0 ante el Medellín en condición de local, Lunel Álvarez, David González, mirada atenta y de entrada Medellín intentando sorprender apenas tres minutos de juego, Monsalve Lau, que fue una de las novedades en la formación titular, controlando ante el pase de Cambino y el remate que se iba por encima a la horizontal. 18 años nacido en Medellín, estuvo ausente en los últimos duelos por una lesión en el hombro y aquí tuvo la posibilidad de ser titular su tercer juego, siendo inicialista con el poderoso La Montaña en este 2022 y era esa primera aproximación que tenía el elenco visitante. Un primer tiempo que estuvo marcado por el estudio de ambos equipos sin mucha profundidad, pero aquí llegaba la primera amarilla sobre John Freddy Salazar que iba posteriormente a condicionar su partido y posteriormente la expulsión. Sí, muy friccionado el encuentro, ¿no? Bueno, también el estado de la cancha obligaba a que de pronto también se presentara este escenario, esa primera amarilla, que más adelante como de ese lado va a ser noticia para John Freddy Salazar, que aquí intentó ingresar al área y pedían algo más dentro del área de los jugadores de Águilas Doradas. Una pena máxima, sin embargo, después de ver la reiteración, hay una carga ilícita sobre el delantero de Águilas Doradas. Decía John Freddy Salazar, espérame, un poquito más pausa la asistencia, continuaban las acciones, aquí intentándolo por el costado izquierdo y Andrés Mosquera Marmolejo, que empezaba a trabajar sin duda el arquero del equipo de Medellín, siempre protagonista bajo los tres palos. Era Duarte el que tenía esa proyección por el sector izquierdo, finalmente Andrés Mosquera Marmolejo controlaba esa aproximación del conjunto de Águilas Doradas. Pelota de media distancia, disparo para probar lo que era romper las líneas de presión de Independiente Medellín, que también se compactó en la zona defensiva sin mucha posibilidad de darle espacios a Águilas Doradas, pero seguía el conjunto local intentando abriendo las bandas y aquí llegaría esta falta que también va a condicionar a Independiente Medellín porque Juan Guillermo Arboleda llega a su quinta amarilla y se perderá el próximo duelo ante el elenco de Río Negro en el Atanasio Girardo. Así es, su reacción lo decía todo después de esa infracción sobre John Freddy Salazar, intentó frenarlo, lo hizo con la falta de él. Y aquí dentro del área, otra vez John Freddy Salazar, la ojo capturando este rebote, se tomó confianza, tiene una gran pegada, cuadrado al fondo y el balón que se iba no rozaba, pero sí se veía muy cerca al horizontal ante la mirada atenta de Andrés Mosquera Marmolejo. Ha sido muy importante las acciones individuales del conjunto de Lionel Álvarez ante la ausencia de Cristian Marrugo, que hoy viste la camiseta Independiente Medellín, que había sido el hombre de mayor asistencia en el primer semestre, incluso de todo el campeonato, se fue y poco a poco esa ausencia se fue opacando o mejor, salvando actuaciones como John Freddy Salazar, Robinson Flores, el mismo Aulio Oliveros y ya tiene un equipo compacto Lionel Álvarez. Aquí primera aproximación de la segunda parte sin mayor eficacia, era Pardo quien centraba y posteriormente Vladimir Hernández, que no alcanzaba a conectar con la pelota. Así es, bueno, ya intentaba a través de los balones largos sorprender a la defensa de Aguilas Doradas, el Deportivo Independiente Medellín estaba totalmente habilitado, Lacho no alcanza a controlar, sigue de largo, si controla Contreras y este es el momento clave del partido. Aulio Oliveros, el control con derecha, el zapatazo con la izquierda, golazo por parte del ex Independiente Santa Fe, ex Atlético Bucaramanga, minuto 51, se levantaba la hinchada del conjunto dorado, la celebración especial y realmente Lau, cuando le dan espacio a un jugador como Aulio Oliveros, con esa gran pegada, no la desaprovecha y aquí no tuvo resistencia, llega tarde Lacho a la marca y donde la pone es impresionante Lau, para poner a celebrar al equipo dirigido por Lionel Álvarez. Es su segundo gol vistiendo la camiseta de Aguilas Doradas, ya le había marcado a Envigado, pero sin duda, esta celebración, la más importante para Aulio Oliveros, el nacido en Bucaramanga de 21 años, aquí llega la acción que determinaría una polémica, era o no mano en el área, posteriormente Inestrosa, en la narración que le hace al VAR, le dice que es un rechazo del jugador de Independiente Medellín, que estaba muy cercano, más allá de que tenía el brazo abierto, eso fue lo que interpretó el juez central del compromiso y por eso el VAR atiende, corrobora, respeta las decisiones del juez central y todo continúa. Así es, se mantiene el partido 1 por 0 a favor del equipo local, aquí Ricardo te la deja pasar increíblemente Lau y por la espalda llega Mateo Puerta, sorprendiendo con ese remate que rozó el vertical derecho, se salvó una vez más el Deportivo Independiente Medellín, gran definición, prácticamente con el empeine Salazar, que se derrumbaba para no interrumpir la trayectoria de la pelota, se salvó una vez más el Medellín y aquí otra vez Andrés Mosquera Marmolejo, tras ese remate desde fuera del área, impresionante la atajada a mano cambiada, ¿cómo llega ese balón para enviarlo al tiro de esquina? Magnífica la salvada de Andrés Mosquera Marmolejo Independiente Medellín, que venía haciendo muy buenas campañas fuera de su casa, venía de vencer a América de Cali 2 por 0, de empatar ante Pasto, de vencer a Millonarios en el Campín, también a Unión Magdalena en el Sierra Nevada y aquí llega esa primera derrota luego de cuatro partidos fuera de su casa. Así es, Lau, y aquí una de las últimas acciones del partido y tendrá que ver con la expulsión de John Prey y Salazar, ya hemos repasado la primera cartulina amarilla después de esa infracción sobre Vladimir Hernández y acá sería por esta falta de Jalpi arriba, es lo que marca Inestrosa además con sus gestos, segunda cartulina amarilla en el partido, semáforo, se iba a las duchas, minuto 85 y había algo de tiempo para el que Medellín de pronto soñara con el empate y tuvo esta Lau, el centro es de la derecha, el cabezazo de Cambindo, le queda a Regui que no alcanza a controlar, la pelota se despeja de él, le quedan las manos a Contreras, fue la última del partido, no hubo tiempo para más, triunfo de Águilas Doradas que celebra de esta manera su campaña perfecta en los cuadrangulares semifinales de esta liga Bet Plady Mayor, ganándole a un rival directo por llegar a conseguir ese etiquete a la gran final del campeonato. sueñan firmemente con la instancia definitiva, los dirigidos por el profesor Leonel Alves.